¿Sabías que? ¿Sabías que una característica de la carreta costarricense es su canto? El canto de la carreta se refiere al sonido que éste se hace en la alta y es tan particular que se puede distinguir una carreta con su particular sonido. 25 de noviembre de 2020 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.